Bienvenido a la Universidad del Rosario, edificio Nova Centro de Experiencia y Aprendizaje. Usted se encuentra en un aula, auditorio o evento en nuestras instalaciones. Lo invitamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones durante su permanencia. Mantenga su celular y equipos electrónicos en modo silencio durante el desarrollo del evento. No obstruya las vías de circulación con elementos personales. Identifique la salida de emergencia más cercana a usted. Extintores contra incendios Camillas de primeros auxilios y personal de brigada de emergencias. En caso de una emergencia, notifique al personal de vigilancia o servicios generales. En caso de sismo, retírese de ventanas y objetos que puedan caer. Autoprotéjase. Siga las indicaciones del personal de la brigada o el funcionario que lo acompaña. Si es necesario evacuar, escuchará una señal sonora. Siga las instrucciones de nuestro personal de brigada. Evacúe ágilmente, sin correr y en silencio por la salida de emergencia más cercana. Diríjase por la ruta de evacuación siguiendo las señales de evacuación hasta el punto de encuentro. No haga uso de los ascensores. Conserve la calma. Evite el uso de dispositivos móviles mientras se desplaza. Transite siempre por el costado derecho de la ruta de evacuación y al hacerlo, conserve una sola fila. Ante presencia de humo, desplácese agachado cubriendo boca y nariz con un paño. Por ningún motivo se devuelva. Si identifica a una persona en condición de movilidad reducida o estado de gestación, asístala. En el punto de encuentro, ayude a identificar posibles riesgos o compañeros que hagan falta. Permanezca en el punto de encuentro hasta tanto sea autorizado el reingreso. Gracias por su visita.